La revolución de 1848 fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, porque fue una revolución que se produjo simultáneamente en todos los territorios de Europa y porque es la primera vez que, fuerzas muy diferentes, entre ellas participa el proletariado por primera vez como tal proletariado. La revolución fue ahogada en sangre, como se sabe, pero fue muy importante porque marcó el punto de partida de la toma de conciencia de las clases populares. Podríamos decir que el movimiento obrero nace con la revolución de 1848. Bueno, pues Wagner participa de una manera un poco sui generis, pero participa en esta revolución. En Sajonia, Wagner era capelmeister de Dresden, o sea, la capital de Sajonia, de 1840, pues en Sajonia la revolución comienza concretamente el 27 de abril de 1849, cuando tropas prusianas invaden Sajonia porque Sajonia no había querido tomar parte de lo que se llamó el pacto de los 26 estados. Total, que se produce un estado de sitio en Dresden y entonces Wagner se había hecho amigo de Bakunin desde el domingo de Ramos ese mismo año porque Wagner había dirigido la novena de Beethoven, Bakunin asistió y por razones, vamos a decir, más literarias que realmente musicales, se quedó muy fascinado con la obra y se hicieron amigos. Y entonces cuando se llega a la situación ya de la revolución, Wagner encarga y sufraga la fabricación de granadas de mano para repartirlas. Él mismo colabora en el reparto en las barricadas y con un acto absolutamente enloquecido, pero al mismo tiempo fascinante, desarmado, avanza él solo hacia donde están las tropas prusianas para arengarles y tratar de convencerles para que se pasen a los resistentes, cosa que lógicamente no logra, claro, pero bueno, al menos sí logra que no le disparen y que no le maten, para beneficio de todos. El caso es que como es natural se dicta contra él una orden de detención y consigue huir de Dresden gracias a Litz el 29 de mayo, que además hubo ahí un juego pues con engañando a la policía, haciéndoles creer que iba en un determinado carruaje en el que en realidad quien iba era Litz y Wagner iba en otro carruaje, la policía registró el de Litz y en el que iba Wagner no, y gracias a eso pudo llegar a Zürich. Y en Zürich y bueno, y en otros lugares de Europa, tuvo que residir pues durante la próxima década, porque durante más de diez años no pudo volver a poner el pie en ningún territorio alemán, es más, es que ni siquiera pudo asistir al estreno de su propia Loewengrin, que lo estrenó este Litz, la estrenó Litz en Weimar el 28 de agosto del año 50, ¿no? Entonces, en esos primeros años del exilio Wagner, en vez de componer, se dedica a la elaboración teórica. Y entonces escribe lo que va a ser su más importante contribución desde el punto de vista teórico, que es Ópera y Drama, que el libro se publica en 1850, la había acabado en enero, y es un texto absolutamente fundamental, muy farragoso, como todo lo que escribía Wagner, ¿verdad? Pero es un texto absolutamente fundamental para comprender su poética y sus intenciones. Y entonces, ya también ahí en el exilio, es cuando empieza a pensar lo que luego va a ser la tetralogía, que, claro, la tetralogía es la más importante popeya operística que ningún compositor haya jamás abordado. A Wagner esto le lleva, pues bueno, desde mayo del 52, perdón, marzo del 52, en realidad desde octubre del 51 ya lo había iniciado, en el 52, es cuando acaba el texto inicial del oro del Rhin, vamos, la versión inicial del texto del oro del Rhin, pues desde esa fecha hasta que concluye la partitura del Crepúsculo de los Ioses, la versión ya puesta en limpio, que es de noviembre de 1874, pues ahí hay casi 23 años, nada menos, que son los 23 años de gestación y de realización de esa fascinante sucesión de cuatro inmensos textos operísticos. Por medio, además, Wagner va a escribir Tristan Unisolde, que esto va a ser en el año 59, y los maestros cantores en el 67. Entonces, el proyecto del Anillo, del Anillo del Nibelungo, de toda la sucesión de tres operas más, un prólogo, pues tiene antecedentes en la ópera de Wagner, bueno, el primer desencadenante es cuando en el año 32 lee la mitología alemana de Jakob Grimm. Pero bueno, en su propia obra, el primer texto que está de alguna manera conectado con lo que luego va a ser el Anillo, es del año 48, y es un texto que se titula El mito de los Nibelungos como boceto para un drama, que en realidad es una especie de cajón desastre, porque ahí se habla de los Nibelungos, pero los Nibelungos no tienen nada que ver con los Nibelungos que luego aparecen en El oro del Rín y en el resto de las óperas, ¿no? Están mezclados los Nibelungos con los huelfos, con los gibelinos, con Napoleón y con Federico Barbarroja, y naturalmente con los dos temas, vamos, privilegiados de Wagner, que son la culpa y la redención. Entonces, ese mismo año, 48, pero el 28 de noviembre, escribe un poema que se llama La muerte de Siegfriedo, Siegfriedstod. Este va a ser el germen de la última de las cuatro óperas, del Ocaso de los Dioses. Luego, él lo pasa de verso a prosa, en una prosa poética, y en diciembre del 48 reúne a ocho o diez amigos en su propia casa y entonces les lee el texto que acaba de escribir. Es interesante considerar que entre estos amigos hay dos personajes que en el futuro van a ser fundamentales. Uno es Gottfried Semper, el arquitecto, que es el autor de la Semperóper de Dresden, pero que también es el autor del gran teatro de Bayreuth, de la Rosa's Fespilhaus de Bayreuth, ¿no? Y el otro es Hans von Willow. Hans von Willow es el director de orquesta que va a estrenar Tristan y es el hombre de cuya mujer se va a enamorar Wagner, que es Cosima, que es una hija de Frank Litz, por cierto, y que, bueno, ella al final acabará rompiendo y divorciándose del marido y casándose con Wagner, será su segunda y última esposa, ¿no? Bueno, pues estos dos personajes están ya aquí en la lectura de Siegfriedstod. Entonces, mientras tanto, luego ya en Zurich va a escribir un texto, en realidad es un libreto de ópera a la que nunca ponen música, que se llama Villan el herrero, Villan de Resmida. Y esto es interesante porque aquí aparece un personaje, este Villan, que es un herrero que rescata los metales del fondo de la tierra y hace con ellos un anillo mágico. Y entonces luego hay un rey, el rey Niedling, que se lo roba con argucias y con engaños. Claro, esto es un tema que va a aparecer precisamente en el oro del ring. Entonces, por medio, previamente, pues hay un personaje importante que se llama Eduard de Brin, que es un barito, ¿no?, que luego es actor, que es director teatral, director escénico también, y este es el que le hace ver a Wagner que no puede hablar del amor de Siegfriedstod y de Brunhilde en la muerte de Siegfried, pues porque, claro, no hay, digamos que tendría que ser una ópera inmensamente larga. Claro, de ahí se le ocurre a Wagner la idea de que tiene que escribir una obra anterior. Esa obra anterior va a ser precisamente Siegfried. Pero, claro, una vez que ha escrito Siegfried, que ahí es donde se habla del personaje, que este personaje está en el cantar de los Nibelungos, claro, y se le presenta allí como matador de dragones. Claro, tiene que contar por qué está ese dragón ahí. Y entonces, esto le lleva, naturalmente, a pensar que tiene que hacer otra ópera anterior en donde se cuente el origen de Siegfried, que, claro, es el hijo de una relación incestuosa entre dos hermanos, Sigmund y Siglinde. Y, claro, ¿cuál es el dragón? Está custodiando un tesoro. ¿De dónde viene ese tesoro? Pues eso le lleva, lo obliga a ir a retocar otra obra anterior y a elaborar otra obra anterior y esa obra anterior va a ser precisamente el oro del ring. De manera que esta inmensa epopeya operística tiene una gestación que, en realidad, es retrospectiva. De hecho, todos los libretos los concluye Wagner en el año 52. Hay dos. El primero es el de Valkyrie, que es el de las Valkyrias, que acaban en julio. Y los otros tres, el Ocaso, Siegfried, los hace en noviembre y también, a final de noviembre, el del oro del ring. En realidad, el del oro del ring es el último libreto que escribe Wagner, aunque, en realidad, es la primera de las cuatro óperas. Bueno, para conservar la nomenclatura del propio Wagner, el prólogo de las tres óperas que van a venir a continuación. Entonces, el tema de la mitología alemana, ya digo, a Wagner la fascina desde que ha leído el libro de Jacob Grimm. Y cuando escribe ópera y drama, ahí, precisamente, es donde le da sustancia teórica a esa idea que se le ha despertado él mucho antes, que es la idea de que la ópera lo que tiene que hacer es reconstruir la tragedia griega con los procedimientos musicales modernos. En realidad, la ópera, cuando nace, en 1585, es exactamente por la misma idea, recuperar la tragedia clásica también. Pero, claro, Wagner lo que pretende es llevar adelante ese proyecto utilizando para ello los referentes de la mitología germánica. Entonces, bueno, ahí empieza a trabajar, tiene que buscar diversas fuentes. Lógicamente, la primera a la que va es precisamente el cantar de los Nibelungos, Las Nibelungenlid. Las Nibelungenlid data, más o menos, del siglo XIII. Actualmente se conservan tres códices completos, ¿verdad?, y es un poema, pues, muy largo, son 39 cantos, aventurin, como se llaman, y cada canto, pues, tiene unas veintitantas, entre 20 y 26 o 27 estrofas cada canto, que son, las estrofas son como un poco parecidas a lo que son nuestros tetrastofos alejandrinos. También tienen una división en dos hemistiquios, pero allí están rimados no los cuatro versos, sino de dos en dos, es decir, son como dos pareados sucesivos. Este texto, les digo, existen estos códices y están conservados desde hace mucho tiempo, habían caído por completo, en el absoluto desinteres durante todo el Renocimiento y el Barroco. Va a ser, precisamente, en los últimos años del siglo XVIII, cuando se vuelven a poner, los estudiosos se vuelven a interesar por ellos. Claro, esto está coincidiendo con los gérmenes de lo que va a ser, muy poco después, todo el movimiento en favor de la unidad alemana. Y, claro, entonces, el empezar a buscar las raíces culturales para justificar el proyecto de una Alemania unida, porque, claro, cuando nace Wagner, en 1813, Alemania, son del orden de 270 territorios que se hay, desde Prusia, que es muy grande, hasta Meiningen, que es un principado pequeñito, y hay ciudades-estados, en fin, y unas funcionan en régimen partido de la República, la mayoría son monarquías, la unión aduanera no se produce hasta 1814, en fin, es un verdadero caos, y, claro, la aspiración de crear una nación unitaria que tenga una cultura común, es lo que lleva, precisamente, a interrogarse sobre las raíces míticas de semejante cultura. Y, claro, ahí es donde aparece la nueva valoración del Cantar de los Nibelungos. El proyecto este inicial de Wagner, de la muerte de Siegfried, se basa, precisamente, en los primeros cantos de este poema, pero, concretamente, para El oro del Rhin, la fuente que se dio Wagner a buscar es completamente distinta. Son las edas nórdicas, las edas escandinavas, y, concretamente, la eda en prosa, la que escribe Snorri Sturluson, que es también de comienzos del XIII. Ahí es donde están, prácticamente, todos, o casi todos, los personajes que van a aparecer en El oro del Rhin. Ahí está Botan, que Botan es el equivalente a Odín, y que, como Odín, le falta un ojo, también, por aquello de que ha ido al árbol, a Híder, así del árbol del mundo, a arrancar una rama para hacerse la lanza, ¿verdad? Está Donner, pero Donner es el equivalente de Thor, que es el dios del trueno. Está Freya, que en el original es Fro, que es la diosa esta del amor y de la belleza y demás, que, claro, es por la que tienen que cambiar los dioses para poder pagar la construcción del Valhalla. La idea del Valhalla viene también aquí de la eda. Están las Nornas, bueno, las Nornas también aparecen en el Cantar de los Nibelungos. Y luego, todavía, hay otra fuente diferente, que es lo que se llama la Saga de Andvari, que ahí es donde está un personaje muy importante, que es el personaje de Fafner, el gigante, que luego se convierte en dragón para conservar, para mantener o proteger el tesoro, ¿no? De manera que Wagner utiliza tres fuentes, al menos, que son, además, absolutamente heterogéneas. Esto trae un poco a la memoria la idea de que cuando Wagner está escribiendo Tannhäuser, en el libro de su vida, en su autobiografía, que la escribe luego mucho más tarde, en 1875, dice que había leído la historia de Tannhäuser en Desnaves Wunderhorn, en Ludwig Tick, en Hoffman, pero que, y la frase es muy interesante, dice, sentía que el tema había llegado a los poetas de un modo deformado. Yo intentaba encontrar la forma auténtica de esta bella leyenda. O sea, que la forma auténtica de la bella leyenda no es la que han escrito los poetas que han escrito de ella, sino lo que la fantasía le dicta al ciudadano Richard Wagner. Es de una desfachatez bibliográfica verdaderamente admirable, por otra parte, porque la realidad es que con estos materiales dispersos Wagner ha creado una obra de una unidad, de una fuerza dramática, de una belleza absolutamente arrebatadora. Pero el punto de partida es de un desprejuiciado verdaderamente notable. Entonces, sobre el tema del oro del Rhin, pues se ha insistido mucho, se dice mucho que es una ruptura, por supuesto dentro de la historia de la ópera, y dentro de la propia producción wagneriana. Esto es así a medias, porque la realidad es que Wagner, cada obra suya, es un salto en el vacío. Y es un salto en el vacío porque Wagner no es un hombre que trabaje dentro de la industria operística. Esto es solamente unos pocos años, los pocos años que está de Kappelmeister en Gresden. Luego ya funciona de otra forma. La comparación con Verdi es evidente, que además los dos nacen en el mismo año, en 1813, los dos tienen su primer éxito con la tercera de sus óperas, con Nabucco y con Rienzi, respectivamente, y que además eso se produce en el mismo año, en 1842. Pero lo llamativo es que, claro, mientras Verdi lo que hace es, como tiene un público ya heredado, trabaja siempre, por así decir, en el interior de la industria operística. Y a lo que aspira es a un propósito de tipo regeneracionista, podríamos decir, ir cambiando los gustos de ese público. Claro, si pensamos en la evolución de Verdi, desde Oberto hasta Falstaff o Tello, es que parecen dos compositores diferentes. No hay una evolución igual en la historia de la música. Pero Wagner, como no trabaja en el interior de la industria, funciona de otra manera. Y cada obra suya es un salto en el vacío porque Wagner, si Verdi es un regeneracionista, Wagner es un vanguardista, que no trabaja para un público ya existente, sino que a lo que aspira es a crear un público nuevo, un público que todavía no existe, y crearlo con sus propias obras. Son dos actividades y dos actitudes diferentes, pero de alguna manera son complementarias también. El caso es que, bueno, efectivamente, el oro del ring representa una ruptura dentro de la obra de Wagner, pero también sus obras anteriores, cada una de ellas. Y, no solo en la obra de Wagner, en la historia de la ópera, en concreto el oro del ring, la primera originalidad es la plantilla orquestal, que es la más grande que haya tenido ópera ninguna en la historia hasta entonces. Si en el caso de Tannhäuser ya era una orquesta con las maderas a tres, con cuatro trompas, una orquesta mucho más nutrida que la orquesta del luperismo que se hacía en la época, aquí ya en el lodo del ring, estamos hablando de una orquesta con las maderas a cuatro. Naturalmente, las flautas doblan con el pico, los dos de ellas, el clarinete con el clarinete abajo, el obue con el corno inglés, el fago con el contrafagot, pero luego, además, hay ocho trompas, cuatro de las cuales doblan con cuatro tubas Wagner, que es un instrumento que se inventa y se crea especialmente para esto. Es un tipo de flixcorno, un tipo de tuba, pero que tiene una boquilla de trompa para que la puedan utilizar los instrumentistas de la trompa. Eso es un invento verdaderamente genial. Entonces, bueno, hay dos tubas terrones y bemol y dos tubas bajas en fa, más luego la tuba contra abajo y luego tres trompetas, trompeta baja en fa, tres trombones, trombón contra abajo, la orquesta de cuerda, que son dieciséis y dieciséis, los dos grupos de violines, doce y doce, violas y violonchelos, y ocho con trabajos, más luego hay arpa y dos percusionistas y en interno los famosos yunques de los nivelungos, que tienen que ser nueve pequeños, seis grandes y tres muy grandes para que den coloridos y sonoridades diferentes. Es algo, ya digo, que no tiene precedentes en la historia de la ópera. Además, una riqueza de sonoridades y una potencia expresiva descomunales. Segunda cosa, verdaderamente original, es el primer libreto y el primer libreto dentro de la historia del propio Wagner, que no está escrito en verso. Está en una expresividad de prosa poética que, claro, no tienen los versos, no tienen la misma duración, tampoco tienen rima, y lo que les da su unidad interna, pues es la aparición de ciertos fonemas que se van repitiendo. Esto es lo que los alemanes llaman Stabrein y nosotros llamamos aliteración. El ejemplo más ilustre en la poesía española de aliteración, más famoso, es el de la segunda estrofa de la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, cuando dice aquello famoso de la infame turba de nocturna, ¿sabes? La sílaba tur, repetida dos veces, justamente coincidiendo con los acentos tónicos del verso, es algo de un virtuosismo poético asombroso, es el más famoso ejemplo de aliteración en la poesía castellana. Bueno, pues Wagner escribe sus libretos de toda la tetralogía, porque luego en Parsifal va a volver a la escritura versificada, partiendo de esta idea y con un tipo de léxico deliberadamente muy arcaico, tratando de reconstruir, es una reconstrucción absolutamente ficticia, claro, pues un alemán antiguo, como el alto alemán antiguo, pero un alto alemán antiguo digamos que se lo crea el propio Wagner a partir de sus propias lecturas. Entonces, para hacerse una idea de esa sonoridad, nada más empezar tras las vocalizaciones de las hijas del Rhin, que son como unas onomatopeyas acuáticas, por otro lado, muy eficaces, pues una de las primeras cosas que pasan es que Belgunde le dice a Flosgilde que Boglinde se ha ido para otro lado que le ayude a capturarla. Y entonces se lo dice así, le dice, Flosgilde schwing, Boglinde fliegt, hilf mir die fliegen de fangen. O sea, que las sonoridades, hilf mir die fliegen de fangen, se están repitiendo dentro del mismo verso, pues para darle una determinada sonoridad que no es la rima, pero tiene un papel homogenizador en cierto modo similar. La tercera y gran originalidad, quizás, la más grande de todas, pues el tratamiento de la música, el comienzo. El comienzo del oro del ring es una de las cosas más originales, más sorprendentes que carece de precedentes en la historia de la música porque son 132 compases, es decir, 3-4 minutos según la interpretación que lo único que se escucha allí es el arpegio de mi bemol mayor, hacia arriba y hacia abajo, mis orsimísis, son mis, ya está, nada más. Esto es algo verdaderamente sorprendente. ¿Qué es lo que va variando ahí? Pues va variando la masa, porque cada vez hay más instrumentos, el color, por tanto, la dinámica, es decir, todos los elementos que se han considerado en la música como accesorios, como elementos de tipo adjetivo de la sonoridad, pues aquí son elementos absolutamente sustantivos, sustanciales. Esto es un cambio de criterio absolutamente trascendental y que no tiene precedentes. André Bukurisliev, que es un teórico magnífico escritor musical, a propósito de ese arranque absolutamente fascinador que empieza en las profundidades mismas de la orquesta y luego va paulatinamente ascendiendo a los registros superiores, ha escrito que de casi nada, dice Bukurisliev, de un estado apenas diferenciado de la materia sonora, de las profundidades nocturnas del registro instrumental más grave, emerge la gigantesca forma futura. Entonces, una gran belleza y además es verdad. La primera consecuencia de esta idea verdaderamente genial, bueno, hay que esperar mucho, esperar los años 50 cuando Carl Heinz Stockhausen escribe su novena pieza de piano que es un mismo acorde que hay que repetirlo una y otra vez por exactamente 142 veces, luego hacer una pausa y volverlo a repetir 87 veces más antes de lo que podríamos llamar la verdadera escritura serial de lo que viene a continuación, es efectivamente hacernos perder, lo mismo que en el arranque de Wagner, hacernos perder el sentido del compache y el sentido del tiempo musical, convertir el tiempo musical en otra cosa diferente. Entonces, bueno, sobre este principio de arranque verdaderamente mágico del oro del ring, Wagner en su autobiografía en la que hablábamos hace un momento, pues ha contado que esto fue una, como dicen los alemanes, una erscheinung, una revelación que se le, que una aparición y cuenta lo siguiente, que esto le pasó en la Spezia, estaba en este pueblo de la costa italiana, exactamente el 5 de septiembre de 1853. Y Wagner lo describe de este modo, dice, me había tumbado sobre un diván y no tardé en adormecerme en una especie de sonambulismo habitado por el acorde de mi bemol mayor, subrayado por motivos melódicos que se aceleraban, pero el acorde perfecto de mi bemol mayor, inmutable, parecía dar sentido a mi pesadilla. Comprendí entonces que estaba escuchando el principio del oro del ring. Esto es muy bello y muy poético, lo que pasa es que probablemente no es cierto, porque en toda la correspondencia de ese año y de parte del año siguiente, de un momento que tendría que haber sido tan trascendental, Wagner no dice una sola palabra. La primera referencia que aparece en la correspondencia es a Emile Reiter, la hermana de Karl Reiter, el amigo de Wagner de los tiempos de la juventud, en una carta del 29 de diciembre de 1854, o sea, año y medio después que allí es cuando le dice a ella que ha tenido ese sueño, esa revelación, por medio de cuando él dice que ha tenido la revelación a cuando él escribe a Emile Reiter la misma historia que hay año y medio, por medio, hay un poeta amigo suyo, George Herberg, que le ha pasado dos libros que en la vida de Wagner van a ser trascendentales que son El mundo como voluntad y representación y el otro Parerga y Paralipómena de Schopenhauer, que además Wagner los lee con verdadero frenesí. Concretamente en Parerga y Paralipómena el segundo capítulo se titula Ensayo sobre la visión de los espíritus y las materias con ellos relacionadas Versuch y Widergeister segen un was damit zusammen gente Eso es como y claro ahí es donde Schopenhauer habla de la visión que está al margen de los ojos y de la audición que está al margen de los oídos. Hay uno de los más importantes biógrafos de Wagner que John Detrich ha escrito a propósito de esto que quizá es más probable que Wagner pusiera una fecha atrasada a una idea musical y la combinase con alguna experiencia de otra índole a fin de realzar el aura de la obra mediante una imagen poética autobiográfica. Efectivamente esto es mucho más plausible pero bueno en todo caso Wagner era un artista y la función del arte es crear la realidad lógicamente y bueno quizá todavía otra originalidad más importante aún es la construcción misma del discurso musical bueno músico dramático en el oro del ring porque no es una obra articulada por números ni siquiera como en el caso de Loland de Serrante en realidad la unidad enunciativa es la escena son bloques más grandes sino que aquí es toda una continuidad músico dramática que es en realidad el desarrollo de una serie de motivos musicales muy breves muy identificables que luego se van a identificar se van a relacionar pues con objetos con situaciones con personajes entonces ese juego de motivos que están porque nunca se repiten iguales a sí mismos claro están en constante desarrollo en constante elaboración por parte de Wagner lo que supone es haberse llevado al terreno de la ópera el mundo del desarrollo sinfónico es el sinfonismo que viene a tomar parte del mundo operístico de ahí que la orquesta que ya tenía una importancia extraordinaria en las anteriores obras wagnerianas a partir de ahora tome un papel absolutamente protagónico que como el propio Wagner ha dicho en ópera y drama pues es el papel equivalente del coro en la tragedia griega porque va recordando y anticipando acontecimientos precisamente a través de ese desarrollo motírico Carl Dalhaus que es un importantísimo analista y musicólogo a propósito de esto ha hecho una observación enormemente atinada que es la siguiente dice la coherencia lógica con que desde el oro del ritmo en adelante desarrollará Wagner las asociaciones formales a lo largo de cientos de miles de compases a partir de la recurrencia y la transformación de motivos breves a quien recuerda dices a Brahms más que a cualquier otro compositor en tanto en cuanto en Brahms el esquema de la sonata como forma se ve absolutamente desbordado en la medida en que el desarrollo en lugar de ocupar la parte central se extiende a todo lo largo de la forma esto es absolutamente luminoso y también se podría haber dicho a propósito de alguna de las últimas obras de Beethoven pero en la comparación con Brahms es totalmente pertinente entonces los motivos del anillo una parte importantísima de ellos está del anillo del ciclo completo están ya precisamente aquí en el oro del ring y se podrían dividir en dos grandes grupos los motivos diatónicos y los motivos cromáticos los motivos diatónicos los más evidentes algunos de los más evidentes porque hay muchos hay más de un centenar a lo largo de toda la epopeya operística por los que se basan solamente en el arpegio mayor como el arranque este el mi bemol que siempre es igual a sí mismo y siempre es distinto por ejemplo la idea del devenir la idea de la naturaleza el río que siempre no nos bañamos a veces en el mismo río como dijo el filósofo pero siempre es también el mismo río aunque siempre sea distinto de ahí esa constancia del acorde y esa constancia variación de la masa y del color bueno pues los motivos que se basan solo en el acorde perfecto hacia bolapluma está por supuesto el motivo del río el motivo del devenir y de la naturaleza donner tiene un motivo que también se basa en el arpegio perfecto el anillo también el tema del anillo también se basa en el arpegio perfecto mayor el motivo de la espada que no va a coger verdadera significación hasta la hora siguiente hasta Valquiria y hasta Sifri la fuerza de los dioses y también en fin podríamos decir la ansiedad de los dioses cuando temen que van a envejecer todo eso está a partir del arpegio mayor ascendente o descendente según en este último caso y motivos que sean de tipo cromático están todos relacionados con la aparición de Alverick que es la aparición del acorde del séptima disminuida y entonces ahí está claro el propio motivo de Alverick está la llegada suya el Tarnhelm o sea la traición por la magia la maldición del anillo todos esos todos esos motivos derivan de un núcleo cromático de la misma manera que los otros han derivado de un núcleo diatónico que en un ultimísimo extremo es el arpegio el arpegio perfecto mayor entonces no es que los motivos reminiscentes no existan en la historia de la ópera eso existe casi casi desde que se inventó la ópera pero el protagonismo que adquieren y el convertirse en elemento estructural central eso sucede por primera vez en el oro del ring con una fuerza y con una potencia que le dan a la obra pues eso su increíble importancia Wagner compuso la música del oro del ring entre el noviembre del 53 y el 26 de septiembre del 54 hablamos ya de la partitura puesta en limpio y la obra se estrenó muy en contra de la voluntad de Wagner por expreso deseo de Luis II de Baviera a quien por cierto nunca le agradeceremos bastante su apoyo a Wagner ¿verdad? pues se estrenó en el Teatro Nacional en el Hof Unkönigliches Teatro de Múnich es decir lo que hoy es la Bayerische Staatsoper este mismo edificio con esa imponente portada de ocho columnas corintias reconstruido de acuerdo con los planos originales después de su destrucción por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial pues se estrenó el 22 de septiembre del 64 la dirigió Franz Wüller y el año siguiente y también por empeño de Luis II se estrenó allí Valkiria la primera de las tres jornadas ¿no? el estreno completo del ciclo pues tuvo lugar cuando se inauguró el Teatro de Bayreuth la grosa Fespilhaus de Bayreuth que esto sucedió en el verano de 1876 el oro del ring claro por aquello de que es el prólogo que es en un solo acto que es mucho más corta que las otras tres pues durante mucho tiempo se ha considerado como una parte menor vamos a decir del conjunto lo que es absolutamente injusto es una obra de una belleza y de una fuerza enunciativa que merece como de hecho ha venido ya luego sucediendo tener un puesto como obra absolutamente independiente del resto del ciclo o sea en definitiva como ha escrito Barry Mulligan que es una obra que tiene personajes que no aparecen pero muchos personajes además que no aparecen en el resto del ciclo y también soluciones formales que tampoco están en el resto del ciclo y como él mismo dice en definitiva y por todo ello es una obra sustancial por derecho propio lo que es